vamos a fortalecernos para eliminar todos esos karmas que todavía sentimos la necesidad de pagarlos y vamos a eliminar todas esas memorias de vidas pasadas que por alguna razón nos están afectando en este tiempo y espacio y vamos a eliminar todos los karmas y todas las memorias de vidas pasadas que están afectando de alguna manera nuestra salud, nuestra forma física, que están afectando nuestras relaciones, nuestra conexión con la energía del dinero, nuestra economía y ya después de escuchar este fortalecimiento pues nos van poniendo ahí en comentarios si se sienten igual, si se sienten diferente y que si lo escuchan constantemente nos vayan comentando también ahí si ha mejorado algo en su vida, acuérdense que esto no se trata de creer, yo no quiero que crean en esto, de hecho lo mejor que podemos hacer es no creer en absolutamente nada, no le crean ni a mí, no le crean ni a nadie, acérquense a lo que les dé resultados, pues sin más vamos a empezar con este fortalecimiento para eliminar karmas y todas esas memorias de vidas pasadas que nos están debilitando, que nos están afectando, que están causando un efecto negativo en nosotros, vamos a fortalecernos para estar sin mente, vacíos y sin experiencias negativas espirituales, sin experiencias negativas de otras vidas y vamos a enviar la mente y todas esas experiencias negativas que vivimos en nuestras vidas pasadas, las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, vamos a empezar a fortalecer nuestra línea media y vamos a fortalecer nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el cóccix y la cola energética, integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal, hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración, ahora vamos a aumentar la neutralidad, si crees en karmas y vidas pasadas o no crees, cualquiera de las dos opciones está bien y no nos va a afectar, vamos a aumentar los neutrones y vamos a nivelar neutrones, protones, electrones y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, nos fortalecemos para saber, para no saber, para creer, para no creer, para estar neutrales y nos fortalecemos para estar, para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, que nada nos debilite, eliminamos todo el exceso de mente, todos los pensamientos negativos, recurrentes, todos los pensamientos involuntarios y empezamos a aumentar la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que puedas percibir, sentir los cambios desde este momento, fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas, para que apoyen a nuestra línea media, para poder percibir, para poder sentir los cambios desde este momento, nos fortalecemos para los cambios, nos fortalecemos para recibir y nos fortalecemos para entender la necesidad de cambiar, vamos a ir eliminando, todas las experiencias negativas de nuestras vidas pasadas que nos están afectando en este momento y eliminamos memorias de haber sido abandonados, traicionados, de haber sufrido abusos físicos, mentales, de haber muerto dejando niños pequeños, de haber perdido a nuestros padres a edad temprana, de haber matado a otras personas, de haber sido asesinados por nuestra pareja, amigos, familias, eliminamos todas las memorias de pérdidas que tuvimos, de separaciones, eliminamos todas las memorias donde perdimos todo, en guerras, en desastres naturales, y eliminamos todas las memorias que nos estén afectando en este momento, nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes y huellas, eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales, que estén causando un efecto negativo, que no soportan vernos bien, que nos vaya bien en la vida, que tengamos una buena salud, que tengamos buenas relaciones, que tengamos una buena economía, estas múltiples personalidades, ataduras espirituales, las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, de gusano energía y materia oscura del universo, eliminamos energías, devotos, promesas, juramentos, lealtades, hechizos, embrujos, y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales, que te estén causando un efecto negativo, las hacemos igual, cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, eliminamos millones de desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes, razones, de esta vida y de nuestras vidas pasadas, que están causando un efecto negativo en nosotros, en cualquiera de nuestros soportes, las hacemos igual a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, aumentamos nuestra intuición, la percepción, el sentir, fortalecemos nuestra línea media, y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos, y lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo, y tiempo infinito, eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia de nuestros ancestros, la influencia de los muertos, la influencia del colectivo humano, que nos está debilitando, las eliminamos todas a cero menos infinito, y las vemos al 100% del tiempo, y tiempo infinito, seguimos aumentando la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que puedas percibir los cambios, desde este momento, eliminamos todas las sensaciones, emociones y reacciones, de esta vida, y de nuestras vidas pasadas, eliminamos todas las emociones, que nos están debilitando, que se hayan detonado, y eliminamos los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas, eliminamos todo el estrés, la ansiedad, la depresión, de esta vida, y de nuestras vidas pasadas, eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción, eliminamos todas las estrategias erróneas, miles de estrategias erróneas, que nos están debilitando, y vamos a fortalecer, toda la línea del tiempo, presente, pasado, futuro, borramos todas las debilidades, del pasado, de esta vida, y de nuestras vidas pasadas, fortalecemos, para que esas debilidades, ya no nos están debilitando, en este momento, y que no nos debiliten, en el futuro, y fuertes, para que no nos debiliten, las décadas, los años, los meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, eliminamos, todas las experiencias, negativas, de nosotros, de nuestros ancestros, de nuestra descendencia, de este tiempo y espacio, y de otros tiempos, y espacios, vamos a, aumentar la tensión, a eliminar el esfuerzo, y a eliminar el exceso, de relajación, fortalecemos dinámicas, bordes, y vértices, y lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo, y tiempo infinito, nos fortalecemos para, la felicidad, para la dicha, para el compartir, para la existencia, fuertes para felicidad incondicional, y todo lo que lo esté impidiendo, todo lo que lo esté causando, todo lo que impida, que podamos ser felices, que podamos tener, un equilibrio adecuado, en todos nuestros soportes, todas las debilidades, de esta vida, de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, todas las múltiples personalidades, ataduras espirituales, los votos, promesas, juramentos, hechizos, embrujos, todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales, las desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes, razones, que nos están causando, un efecto negativo, que nos incomodan, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten, mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, la diluimos a cero, menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo, vamos a reiniciar, a recalibrar, a reprogramar, a resetear, a reactivar, y a rejuvenecer nuestro cuerpo, nuestra mente, y nuestro espíritu, y bueno, hay que fortalecer, nuestra conexión, con la energía del dinero, y fortalecer, nuestras relaciones, y eliminar, todos esos, esos karmas, esas deudas, pueden venir incluso, generadas por karmas, de nuestros ancestros, por ejemplo, de ancestros, que le quedaron a deber, a otras personas, incluso también, experiencias de vidas pasadas, nos empezamos a fortalecer, para estar sin mente, vacíos, y sin experiencias negativas, espirituales, vamos a eliminar, todos los pensamientos, negativos, recurrentes, e involuntarios, todas las experiencias negativas, con el dinero, de esta vida, y de nuestras vidas pasadas, todas las experiencias negativas, de deudas, eliminamos, todos esos, pensamientos, todo el exceso de mente, y estas experiencias negativas, y su efecto negativo, acumulado, las hacemos igual, a cero menos infinito, y las enviamos, a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía, y materia oscura del universo, vamos a fortalecernos, para estar neutrales, independientemente, de la situación, en la que te encuentres, en este momento, económicamente, y vamos a aumentar, los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes, y vértices, nos fortalecemos, para estar positivos, y no positivos, negativos, y no negativos, neutrales, fuertes, para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite, eliminamos todos esos pensamientos negativos, recurrentes, e involuntarios, empezamos a eliminar, todas las debilidades, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y de nuestro espíritu, los fortalecemos, para que trabajen juntos, y separados, y fortalecemos, sus dinámicas, sus bordes, y sus vértices, fortalecemos, nuestra línea media, y fortalecemos, nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis, y la cola energética, integramos la cola energética, a nuestra línea media, y tensamos, la médula espinal, hacemos que la tensión, sea automática, al ritmo del corazón, al ritmo de nuestra respiración, al 100%, potencial infinito, al 100% del tiempo, y tiempo infinito, ahora vamos a empezar a fortalecer, todos nuestros soportes, para que estén centrados, equilibrados, y estables, fuertes, para que nuestros soportes, estén centrados, equilibrados, y estables, y que ninguno de estos soportes, pueda debilitar, la parte, la parte del soporte, del dinero, empezamos a fortalecer, nuestras relaciones, la relación, con nosotros mismos, y vamos a eliminar, todos los karmas, directos, indirectos, y parcialmente indirectos, con todas nuestras relaciones, significativas, con las personas, que les podamos deber dinero, y con las personas, que nos deben dinero, eliminamos, todos esos karmas, directos, indirectos, y parcialmente indirectos, también con las instituciones, lo borramos todo, a cero menos infinito, y lo hacemos al 100% del tiempo, y tiempo infinito, eliminamos el karma, de la unidad familiar, y vamos a, irnos programando, para, que otras personas, vean en nosotros, nuestros rasgos positivos, y eliminamos, que vean nuestros rasgos negativos, nos fortalecemos, para energías, de aprobación, de aceptación, de apoyo, de admiración, nos fortalecemos, para atraer, a la gente apropiada, para conectar, con personas, que puedan apoyarnos, a lograr, salir de cualquier situación, económica, que nos puedan apoyar, a lograr nuestros objetivos, y nuestras metas fuertes, para conectar, con las mayorías, nos fortalecemos, para sacar, lo mejor, de nosotros mismos, y de los demás, y nos fortalecemos, para distanciarnos, de gente, con energía negativa, de gente, con baja vibración, fuertes, para sacar, lo mejor, de nosotros mismos, de la vida en general, nos fortalecemos, con nuestro pasado, presente y futuro, y nos fortalecemos, para tener relaciones, nos fortalecemos, para tener, una conciencia, de prosperidad, para conectar, con la energía, del dinero, para aprender, y aceptar, que estamos, en un universo abundante, para ganar dinero, haciendo lo que queremos, con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos, para desarrollar, nuestras propias capacidades, para realizar, nuestro propósito, para conectarnos, con la inteligencia universal, para estar abiertos, a recibir, y a producir riqueza, para estar satisfechos, con nosotros mismos, y con los demás, y para conectarnos, con nuestro propósito, lo hacemos, al 100%, potencial infinito, al 100% del tiempo, y tiempo infinito, vamos a fortalecer, para salir, de cualquier círculo, vicioso, en el que te puedas encontrar, y poder entrar, a un círculo virtuoso, donde todo es más fácil, rápido, sin tanto esfuerzo, nos fortalecemos, para atraer, las profesiones, que nos puedan apoyar, y que nos puedan dar, la dirección general, en nuestra vida, fuertes, para experimentar, plenitud, en lugar de fragmentación, eliminamos las deudas, eliminamos la deuda mala, nos fortalecemos, para cambiar, cualquier situación económica, cualquier situación, negativa económica, nos fortalecemos, para renovarnos, en la manera, en la que hacemos, las cosas, para cambiar, la mentalidad, de supervivencia, para no hacer, lo que hacen, todos los demás, para entender, la necesidad, de cambiar fuertes, para cambiar, nos fortalecemos, para diseñar, una estrategia, eficiente, y sensata, para ir eliminando, cualquier deuda, que tengamos, fuertes, para diseñar, una estrategia, eficiente, y sensata, para eliminar, las deudas, y nos fortalecemos, para utilizar, el dinero, que ganamos ahora, para poder llegar, a nuestros objetivos, y nuestras metas, fuertes, para prosperidad, para abundancia, de posesiones físicas, para bienestar, para satisfacción, a nivel mental, emocional, psicológico, para estar, sin sentimiento, de culpa, al respecto, de nuestro pasado, para estar, neutrales, en calma, independientemente, de la situación, económica, en la que te encuentres, nos fortalecemos, para, para el presente, y para el futuro, para estar, florecientes, prósperos, para el éxito, fuertes, para atraer, dinero, para ganar, dinero, para conectar, con la energía, del dinero, para tenerlo, para manejarlo, y para gastar dinero, fuertes, para no aferrarnos, al dinero, y para lograr, nuestra libertad, y nuestra independencia, económica, libre de deudas, nos fortalecemos, para ganar dinero, haciendo lo que nos gusta, de manera más fácil, rápida, divertida, que disfrutemos, el proceso, sin tanto esfuerzo, nos fortalecemos, para tener, una nueva percepción, de nosotros mismos, eliminamos, los pensamientos, negativos, que tenemos, de nosotros mismos, y vamos a fortalecernos, para incrementar, la creatividad, la inteligencia física, la forma física, y la velocidad, en todas nuestras células, moléculas, átomos, y partículas cuánticas, nos fortalecemos, para reconocer, las oportunidades, y múltiples oportunidades, y múltiples opciones, de ingresos, fuertes, para conectar, con otras personas, que ganan dinero, y para conectar, con empresarios, que paguen más, vamos a eliminar, todas las emociones, que están debilitando, la parte, de la conexión, con la energía, del dinero, la confusión, el duelo, la culpa, el enojo, la ira, el estar peleando, por dinero, la culpa, la envidia, la tristeza, las lágrimas contenidas, los juicios, la crítica, y la autocrítica, y las expectativas, demasiado altas, eliminamos, todas estas emociones, y millones de emociones, sensaciones, y reacciones, y todas sus combinaciones, las hacemos igual, a cero menos infinito, y las enviamos, a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía, y materia oscura, del universo, eliminamos, todos los pensamientos, y creencias, limitantes, con respecto, al dinero, el ver la vida, a sí mismo, como un fracaso, o que la vida, no nos ha funcionado, que estamos pasando, por una mala racha, que el dinero corrompe, que la pobreza, es algo noble, que el dinero, no es espiritual, que ganar dinero, nos aleja, de nuestros amigos, y de nuestra familia, que hacer dinero, es causa de estrés, y ansiedad, y millones de creencias, limitantes, millones de creencias, negativas, con respecto, al dinero, las hacemos igual, a cero menos infinito, y las enviamos, a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, fuertes, para abundancia, para información, correcta, precisa, para conectar, con la energía del dinero, para conectar, con las mayorías, para conectar, con la fuente universal, para atraer, a otras personas, que puedan apoyar, a lograr nuestras metas, eliminamos, todas las experiencias, de fracaso, y de deudas, del pasado, de esta vida, y de nuestras vidas pasadas, también de nuestros ancestros, y de nuestra descendencia, nos fortalecemos, para duplicarnos, y triplicarnos, fuertes, para el amor, para el dinero, para los buenos ratos, para la prosperidad, fortalecemos, dinero, sexo, libertad, y esclavitud, nivelamos esto, y fortalecemos, dinámicas, bordes, y vértices, al 100%, potencial infinito, al 100% del tiempo, y tiempo infinito, eliminamos, los conflictos, la escasez, la pobreza, los tiempos duros, los fracasos, eliminamos, todas las experiencias, negativas, con el dinero, de esta vida, de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, de nuestra descendencia, los hacemos, igual a cero, menos infinito, y los enviamos, a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, eliminamos, todas las memorias, de nuestras vidas pasadas, donde tuvimos, muchas deudas, donde quedamos a deber, que no pagamos, no alcanzamos a pagar, en otras vidas, eliminamos, todos los asuntos, pendientes, asuntos, no resueltos, económicos, que dejamos, en nuestras vidas pasadas, y que ahora, de alguna manera, sentimos, esa necesidad, de pagarlo, con estas deudas, nos fortalecemos, para liberar, proteger, independizar, y soltar, todas esas memorias, residuos, remanentes, y huellas, eliminamos, múltiples, personalidades, y ataduras espirituales, múltiples, personalidades, que tenían, muchas deudas, que ahora, nos están debilitando, los enviamos, a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, deusano, energía, y materia oscura, del universo, eliminamos, votos de pobreza, juramentos, promesas, lealtades, hechizos, embrujos, y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales, y millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones, que están causando un efecto negativo, que están causando deudas, que están causando una mala economía, y una falta de conexión, con la energía del dinero, las hacemos igual, a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, deusano, energía, y materia oscura, del universo, eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia de los números, la influencia del colectivo humano, con problemas económicos, nos fortalecemos para que no nos debiliten la mente de otras personas, eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual o no igual, diferente o no diferente, que cambie o no cambie, percepción o no percepción, aumentamos la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que puedas percibir los cambios, para que puedas estar más neutral al respecto, desde este momento, lo hacemos al 100%, potencial infinito, al 100% del tiempo, y tiempo infinito, aumentamos la energía en el sistema nervioso central, y aumentamos la producción, absorción y transporte, de todos los neurotransmisores, hacia nuestras partículas cuánticas, aumentamos la inteligencia física, la forma física, y la velocidad, aumentamos la intuición, la percepción, el sentir, fortalecemos nuestra línea media, y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos, eliminamos todo lo que esté impidiendo, que podamos mejorar al 100%, todos esos bloqueos, karmas, limitaciones, las hacemos igual a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo, aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo, y eliminamos el exceso de relajación, para que puedas estar en un estado de calma, de tranquilidad, de neutralidad, con mayor paz interior, reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos, y rejuvenecemos, nuestro cuerpo, nuestra mente, y nuestro espíritu, respiren profundo, y díganos, pónganos en los comentarios, cómo se sienten ahora, es igual, o es diferente, fuertes, para que cada uno, de las personas, que escuchen esto, también haga lo necesario, para cambiar, su situación económica, espero que este fortalecimiento, sea de mucha contribución, y de apoyo, para todas aquellas personas, que no están pasando, por una buena situación, con el tema, del dinero, que no están pasando, que no están pasando, pero hay que hallar, que no están pasando, el dinero, o sea de la vista, que no está pasando, o sea de la vista,